¿Qué es la cabaña de Don Sendo? Bienvenidos a Terrachaco en Charata. No hace mucho tiempo estuvimos en una jornada muy especial sobre ganadería regenerativa que queremos compartir hoy con ustedes otra vez. ¿Qué más? Visitamos Cabaña Don Sendo en la zona de Las Breñas. Una cabaña con una historia extraordinaria que seguramente les va a gustar muchísimo. Y ya nos vamos a corriente, la última trinacional. En realidad nos vamos a ocupar de los 70 años de la Nacional de Brahma, aquí en Terrachaco. Un evento distinto. Realmente, para mí en lo personal, esta trinacional tenía un tinte especial porque la Brahma cumplía 70 años y estábamos un poco a cargo de todo el desarrollo del evento, con toda la comisión directiva de la cual formo parte y también con toda la técnica en la cual también estoy involucrado. Así que, realmente, muy comprometido. Creo que ha sido una de nuestras mejores nacionales. Con un evento único donde pudimos tener varios puntos altos en lo que es la jura, realmente con un jurado extraordinario como fue Kelvin Moreno. Realmente, impecable su jura y, por sobre todo, lo didáctico y lo mucho que nos enseñó durante los días de jura. Realmente, muy positivo. Después, bueno, nosotros hemos participado con animales también, obviamente, con la golondrina y la calandria. En el caso de la calandria, obtuvimos dos campeonatos. Uno con la ternera individual a corral, ternera menor, salió campeona y de su categoría, por supuesto. Y obtuvimos un campeón de categoría conjunto, ternera menor. Y, bueno, después en bozales con una vaquilla de golondrina, obtuvimos un primer premio de categoría. Nació como Asociación Argentina del Cebu y desde 1990 como Asociación de Criadores de Raza Brahma. Cumplió 70 años y lo celebró a lo grande en la última Tri Nacional de Corrientes. En el marco de esta nacional, hubo una salida a campo, la cual estuve a cargo de la organización, junto a Ignacio Piñeiro y a Analia Bertoia, que, bueno, se pusieron al hombro el armado de esto. Y, bueno, la verdad que salió una jornada increíble, espectacular. Y, obviamente, agradecer a todos los brahmanistas del país que nos acompañaron y de países limítrofes que vinieron a celebrar con nosotros nuestros 70 años. Obviamente, a toda la comisión directiva, a nuestro presidente, al vice y a todo el equipo. Realmente espectacular. Y cerramos con una cena de degustación de carnes brahman. Realmente, para los que tuvieron la oportunidad de estar, muy cálida, muy linda. Tratamos de, a nuestra forma, hacer un evento único para nosotros y distinto. Realmente, muy orgulloso de haber sido parte de todo ese evento. Programa Genético del Mirador, bueno, la gente, Miguel Pibernos. Para ser más concreto, estuvo en la Trin Nacional, en Corrientes. Y también nos cuenta, desde el programa, el calendario de remates que tiene. No solo para la provincia del Chaco, sino que se está extendiendo en el norte, también en Formosa y en Corrientes. Aquí, en Terra Chaco. En los próximos meses del programa Genético del Mirador, se está trabajando muy fuerte para lo que son la agenda de remates que tenemos. Realmente, si hay algo que nos va a hacer seguir creciendo y afianzándonos, son nuestros remates de reproductores. Y, bueno, estamos trabajando en el armado ya de los lotes, de la preparación, afinando. Realmente, con una torada que este año va a dar que hablar. Muy, muy bueno. Realmente, muy de lo que nosotros estamos buscando hace mucho tiempo. Así que, nada, este año va a haber grandes, grandes toros para cualquier tipo de productor, ya sea para productores de terneros o bien para cañeros. Realmente, una amplia variedad de productos en todas las razas. También en hembras, por supuesto, vamos a destacar que este año vamos a vender muchas hembras para reposición de planteles y también para donantes. O sea, varias hembras vamos a poner a disposición con prospecto de donante, con todas las condiciones que se necesitan para una donante. Vamos a garantizar eso, vamos a poner en pista. Así que, bueno, también nos estamos preparando con eso. El programa Genético El Mirador ha tenido un desarrollo extraordinario en pocos años. Reúne a una decena de cabañas de punta y este año, por primera vez, estarán presentes en Palermo. Estamos, si Dios quiere, pronto a concurrir por primera vez en nuestra historia de vida a Palermo. Bueno, o sea que, con lo que eso implica, realmente un desafío y un sueño por cumplir. Estamos muy entusiasmados con, bueno, afinando toda la puntería para que los bichos lleguen bien, por sobre todo sano y podamos estar presente, que es la muestra más importante a nivel país y a nivel región. ¿No es cierto? Todo Latinoamérica creo que Palermo es una de las pistas más importantes del mundo. Así que poder ir con nuestros productos de acá, de bien del norte, del impenetrable, chaqueño, a pisar la arena sagrada de Palermo es primero un sueño. Y después un objetivo que no pusimos cuando empezamos esto, en lograr productos que puedan estar ahí, realmente un orgullo, una satisfacción y, bueno, trabajando en pos de eso. Así que lo que se viene realmente es muy, pero muy promisorio para el programa Genético de Mirados. Después del corte, Don Sendo, una cabaña, así con Gerardo Pivernos, aquí en Terrachaco. Vaya en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. Hace 33 años comienza Cabaña Don Sendo. Por supuesto, en aquel momento, un rodeo que no tenía nada especial. Comienza con un programa con la gente del INTA. Gerardo siempre recuerda a Alberto Jaquette, en aquel momento que comenzaron a trabajar. Eligieron Bradford y lograron resultados extraordinarios, aquí en Terrachaco. Don Sendo se inicia hace 33 años con un programa que lanza el INTA de un mejoramiento de rodeo genético. Esos 33 años lleva que yo vengo al campo a desarrollar, sobre todo, el tema ganadero. Acompañarlo a mi cuñado y a mi suegro en su momento para formar parte de lo que era el ser hermano. De una sociedad que estaba compuesto por mi suegro y el hermano. Y yo me incorporo, sobre todo, en el desarrollo ganadero. Y en ese desarrollo ganadero, un día recorriendo el INTA, el agrónomo Jaquette nos plantea si nosotros no queríamos formar parte de ese plan de la ganadería. Y yo le dije automáticamente que sí, que me encantaría. Y ahí arrancamos lo que yo quería, Bradford. Y te defino por qué yo en ese momento quería Bradford. Era porque en ese momento el brango era un animal demasiado arisco, digamos. No era fácil trabajar con él y, sin embargo, en el Bradford se trabajaba cómodamente. Don Sendo fue buscando el biotipo más apropiado a la región, a través de las madres. La comercialización se ha extendido, incluso, más allá de los límites provinciales. Desde un principio marcamos un biotipo de madres que yo quería, sobre todo porque siempre mi visión cuando vendo un producto al productor es decirle que lo que a él le queda es una madre porque el ternero generalmente se vende. Y lo que queda son las madres. Y las madres son la fábrica de los terneros, digamos. ¿Qué es lo que le va a llevar a que vos vayas mejorando tu rodeo y vayas mejorando tu calidad genética? Y bueno, y así nos fue pasando. Nosotros con el correr del tiempo empezamos con la inseminación. Muy levemente porque en ese momento en la inseminación decían que no andaba, que no funcionaba. Y bueno, nosotros empezamos, probamos, nos gustó. Y bueno, nos gustó el producto que teníamos. Es cierto, no había volumen, pero bueno, todo es cuestión de trabajarlo. Lo fuimos trabajando y así fuimos logrando buenos productos, buenas madres. Y bueno, en un momento empezamos a decir vamos a ser reproductores. Comenzamos haciendo, a través de inseminación y repaso con toros. Fuimos comprando toros de punta en distintas cabañas. Y bueno, ahí empezamos a atender nuevamente vientre. Y en un momento la sociedad de los hermanos se separan. Y nosotros nos quedamos con mi cuñado formando lo que es cabañado en sendo. Arrancamos como cabañas y en ese interés de plantearnos como cabañas, yo me planteé que si hacíamos cabañas teníamos que hacer todo por inseminación. O si no, no lo hacía porque era muy poco, a pesar de tener un volumen de madre bastante importante, eran muy pocos los reproductores que a mí me satisfacían como para poder vender a un productor. Gerardo fue aplicando cada vez mayor el paquete tecnológico para su cabaña. Después se incorporó, por supuesto, el programa genético, el mirador que le dio otra vuelta de rosca al tema. Don Sendo, Gerardo Pibernus, aquí en Terrachaco. Vendo un producto que me guste. Y bueno, no sé si mi gusto será bueno o malo, pero a mí me tiene que gustar para poder venderlo. Y tiene que tener los lineamentos que nosotros tenemos dentro de la cabaña, que es tener un reproductor con pigmentación, buena circunferencia de corteal, buen prepucio, buen ancho, buen cuarto, buena conformación. Ese es la definición nosotros como cabañas. Y bueno, como te decía, después nosotros empezamos por inseminación, después empezamos a hacer algo de transferencia, la transferencia nos gustó, también nos pasó lo mismo, no lo podíamos masificar, y bueno, en un momento se produció un quiebre donde nosotros nuevamente empezamos a decir, bueno, o hacemos transferencia o si no, no tiene sentido trabajar en esto, tenemos que multiplicar lo mejor que tenemos. Y hace aproximadamente cuatro años se incorpora Miguel Pibernos al trabajo nuestro, con un formato totalmente distinto, o sea, con una idea de visibilizar lo que estábamos haciendo, y con eso nos suma a su programa, que es Genética del Mirador, y ahí comenzamos a hacer todo lo que es trabajo sobre transparencia embrionaria, seleccionando las mejores madres, y estamos trabajando en ese punto, las madres que mejores producen, tratar de ir multiplicando todo ese tipo de producto, y llegar al objetivo de poder llevar a venta en cada remate que vayamos, el biotipo de animal que a nosotros nos representa. En las cercanías de las Breñas, hace 33 años, se inició un rodeo ganadero que con el tiempo se convirtió en una cabaña con características especiales, con madres propias y todas las más prestigiosas cabañas argentinas, cabaña Don Sendo, ya está haciendo historia. Las madres las armamos acá, pero siempre fuimos incorporando sangre de distintas cabañas, fuimos comprando en su momento los mejores reproductores que había de distintas cabañas, acá hay, creo que lo único que nos falta es poner algo acá, pero el resto está todo representado, y también hay sangre australiana, digamos que nosotros fuimos comprando algunas pajuelas, así que, y después las madres, generalmente las que nosotros seleccionamos, son las que a nosotros nos representan como el biotipo de madre que queremos tener dentro de la cabaña, y es lo que queremos multiplicar, por eso nosotros insistimos con el tema de transferencia, porque es lo que a nosotros nos permite masificar lo bueno, digamos, que tenemos nosotros dentro de la cabaña. Mis compradores son generalmente productores, productores pequeños, digamos, de la zona, y hoy podemos decir que a través del programa Genética Almirador podemos llevar el producto a distintos lugares, nosotros vendíamos mucho acá en la zona nuestra, en la región, porque tampoco no teníamos, no teníamos, no teníamos grande volumen, pero hoy sí, gracias al programa Genética Almirador, podemos estar en distintos lugares, porque el objetivo del programa es llevar los reproductores a la casa del productor. Cerrando en el tercer bloque, ganadería regenerativa, en Terrechaco. Más de 100 ganaderos, no solo de la provincia del Chaco, de otras provincias argentinas, inclusive de Paraguay, vinieron a esta jornada de ganadería regenerativa en la ciudad de Charata, aquí en Terrechaco. Hemos juntado aproximadamente 100 productores, que han venido de distintas provincias de Argentina, vino gente del río Cuarto de Córdoba, que estamos a prácticamente mil kilómetros, vino gente de Salta, de Formosa, de Chaco, obviamente, de Santa Fe, y han venido dos personas de Paraguay, lo cual da un poco la magnitud de la convocatoria de Pablo y de Bruno. No deja de sorprendernos lo que generan, y también nos alegra poder tener la capacidad de organizar esto. Están apostando los productores grandes, pero creo que también es para que todo el mundo empiece a intensificar. Mucho de lo que tratan de transmitir Pablo y Bruno, por ahí cuando hacen este tipo de eventos, de charlas, es no encasillarlo en un modelo de pastoreo intensivo, sino tratar de adaptarlo a cada establecimiento. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su rodeo, y la idea es ir de a poco intensificando, metiendo más tecnología, que a veces la tecnología son procesos, para que el animal, digamos, sea más productivo, y en definitiva el campo sea más eficiente y más rentable. Recientemente Terrachaco asistió a un taller de ganadería intensiva. Se trabajó sobre las bases de la ganadería regenerativa y el pastoreo racional, haciendo énfasis en el manejo más que en la genética. Cuando uno va a una explotación ganadera, nosotros hablamos de esta pirámide, donde realmente la base, la parte más aplomada, más sólida del manejo, del manejo ganadero, digamos, se termina estando valga la redundancia en el manejo. Yo puse algunas más para arriba, ni siquiera estoy seguro de haberle dado el orden de importancia, pero sí me acuerdo que puse genética en la punta, porque a muchos campos de los que voy, son producciones ganaderas basadas nada más que en genética. Entonces hay como una confusión de esto, de poner el mejor toro con la mejor vaca y lograr el mejor ternero, pero si no le agregamos manejo, los sistemas colapsan, básicamente no son rentables. El manejo tiene mucho más impacto, que cualquiera más impacto, con el manejo logramos mayor carga por hectárea, y la carga por hectárea es el mayor determinante de rentabilidad de una empresa ganadera. Es más importante la carga por hectárea que el índice de preñez, incluso que el peso valdezete. Obviamente hablando de números normales, no podemos tener un 70% de preñez, pero si uno alcanzar ese 95% por ahí, versus un 90%, un 87% con altas cargas, termina siendo mucho más impactante el resultado por manejo que no por las otras etapas de la pirámide. El alambrado eléctrico no comenzó bien en la Argentina, nos dicen estos expertos. Hubo algunos problemas al principio, se fueron solucionando, y hoy es una herramienta extraordinaria, en realidad, aquí en Terraci. El alambrado eléctrico es a la ganadería lo que fue la siembra directa a la agricultura, y es algo sumamente viejo, creo que data del 1956-57. Lo que ha pasado por ahí es que ha habido equipos que los argentinos nos han hecho renegar mucho años atrás, entonces cuando uno quería arrancar con el alambre eléctrico, automáticamente la hacienda se nos iba de lugar, se nos escapaba, y eso como para alguien que quiere arrancar y que no está del todo convencido, es como un quiebre, entonces decir, no, esto no sirve. No solo han sido los equipos, sino la mala instalación de los alambres, de los sistemas eléctricos, entre ellos la masa, que hoy le dimos la importancia que se merece, la masa es muy importante. Si nosotros no tenemos una buena patada, no vamos a tener un buen control de la hacienda, y si no tenemos un buen control de la hacienda, no tenemos nada, no va a servir de nada. Pablo Echeverry destacó la importancia del alambrado eléctrico como un socio clave en el sistema Boasán. Para darle la importancia que se merece a cada una de las cosas, a los chicos adentro les dije que si me daban elegir una sola cosa de esas seis cosas, el electrificador grande, el electrificador chiquito, masa buena, masa oxidada, aislador bueno, hueso, yo elegía primero el electrificador, porque el electrificador grande tapa cualquier macana, es como tener un tractor de 600 caballos, estamos excedidos de fuerza. Ahora, si me daban elegir dos cosas, cuando todo el mundo pensaría que es el electrificador y el hueso no, sino que yo elegí la masa, buen electrificador, buena masa, me quedo con el hueso, pero era, en realidad, ni siquiera el hueso, tiene que estar todo bien, pero era para darle la importancia que realmente se merece la masa del electrificador, que es donde la mayoría de los problemas hoy están ahí, en la masa y en el electrificador subdimensionado. Bueno, estos son sistemas que se pueden armar con 500 dólares por hectárea o con la nada misma, nosotros decimos que, por ejemplo, el alambre convencional de siete hilos dentro de un campo, que yo hoy lo veo obsoleto, para mí incomoda dentro de un campo, desarmamos un alambre de siete hilos de mil metros y armamos siete mil metros de alambre eléctrico. Entonces, es muy económico y el alambre de siete hilos, como digo, molesta. Se puede armar con nada. Nosotros lo que sí hacemos es un buen diseño al agua, que es lo que traté de explicar hoy para que cada uno acá se pueda ir con esa idea, un buen diseño al agua. No hay opción en un callejón si la siguiente opción es el no callejón. El callejón nos va a permitir llegar al lugar donde esté todo el pasto acumulado, junto, limpio y fresco para que sea comido en una vez o en dos días o en tres días y de ahí poder pasar a la siguiente parcela. Entonces, cuando uno le pone valor a todas estas cosas, todo pasa a ser ridículo. Un sembrador de maíz hoy está poniendo 500 dólares por hectárea sin chistar. Y el mejor electrificador del mercado vale 2.000 dólares. Nos da para electrificar 20.000 hectáreas. Nos vemos pronto en esta pantalla. También usted puede seguirnos en YouTube o puede ir a terrachaco.com.ar y ahí estamos compartiendo todos nuestros materiales, todos nuestros recorridos por la provincia del Chaco. Aquí, en Terrachaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!